Es muy importante saber que los humanos hemos evolucionado junto con la microbiota y todos los animales han evolucionado, los vertebrados con la microbiota desde hace miles de años. Entonces, no es raro pensar que el funcionamiento normal del sistema digestivo e inmunológico depende de la presencia de esta microbiota simbiótica. La microbiota está formada principalmente por hongos, virus y bacterias que tenemos en el cuerpo y en el intestino. Estos sobre todo son firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria, berrucomicrobi, proteobacteria, fusobacteria y cianobacteria, pero los más importantes son los firmicutes y los bacteroidetes. ¿Qué pasaría si fuera un día sin microbiota? Bueno, pues esto lo podemos saber a partir de lo que le pasa a los ratones libres de gérmenes, ratones que crecieron sin gérmenes desde su nacimiento y se mantienen así durante su vida. Ellos tienen menor consumo de oxígeno, tienen una menor tasa metabólica, su crecimiento no es óptimo, alcanzan sólo el 85% del peso esperado para ratones convencionales y su sistema inmune es inmaduro, porque la microbiota intestinal aporta muchos genes, genes que nosotros no tenemos y que son capaces de producir funciones metabólicas, pero ellos sí los producen y entonces somos realmente un superorganismo formado por la combinación de nuestros genes y los genes de la microbiota. Dentro del metabolismo microbiano, la mayor parte de los microbios son anaerobios estrictos y realizan la fermentación sacrolítica de la fibra que nosotros no podemos digerir y a partir de esto se forman los llamados ácidos grasos de cadena corta, son varios, pero principalmente el propiónico, butírico y acético tan importantes para nuestro tubo digestivo. Si no tuviéramos la función de la microbiota, tendríamos que comer más para mantener el mismo peso. Los ácidos grasos de cadena corta aportan 60 a 70% de los requerimientos energéticos de los colonocitos, acidifican y limitan las bacterias, son ácidos y particularmente el ácido butírico modula el crecimiento y la diferenciación del epitelio y también incrementa la motilidad, controlando también de esta manera, además de la acidez, controlando el crecimiento bacteriano y aportan el 10% de la energía absorbida, o sea que sin microbiota tendríamos que comer 10% más. Los firmicutes en particular incluyen especies como Fecalibacterium prausnitzi, Eubacterium rectale y Eubacterium hali y son los principales productores de ácido butírico en el colon. Convierten al ácido láctico en ácido butírico o propiónico, previenen la acumulación de lactato y el exceso de acidez y producen enzimas altamente especializadas que actúan sobre polisacáridos no digeribles como el ruminococos bromi que degrada el almidón resistente. Ahora bien, como ya nos comentó la doctora, hemos roto muchos paradigmas, entre ellos el de la esterilidad del bebé al nacer, ya nos comentó que ya tragan algunas bacterias de líquido amniótico, pero al nacimiento, bien si es por parto natural o por cesárea, ocurre un incremento importante de la microbiota del recién nacido, sobre todo Bifidobacterium, Enterobacteria, CAE y Bacteroides, y estos son bacterias deglutidas a través del canal vaginal o de la piel de la madre en caso de cesáreas o de la microbiota fecal. Pero sí hay diferencias si nace por parto natural o por cesárea, cuando hay una cesárea hay una disminución de bacteroides y bifidobacterias y un incremento de Clostridium. La alimentación, la primera alimentación es muy importante, la leche materna tiene oligosacáridos y estos oligosacáridos incrementan a los lactobacillus y a los bifidobacterium, los cuales estimulan a la mucosa intestinal, al sistema inmunológico intestinal y esto previene, se ha demostrado que previene el eczema y previene el asma. El paradigma también de que la leche materna era estéril, pues tampoco, la leche materna no es estéril, a través del intestino pasan las bacterias por los ganglios linfáticos intestinales y hace el conducto torácico y de ahí a la leche, de tal manera que lo que el bebé ingiere no solamente es la leche que viene del intestino de la madre, sino además todo lo que está en su piel, entonces ingiere estafilococos, estreptococos, bifidobacterium y lactobacillus y esta vía de la glándula mamaria se le ha llamado vía enteromamaria. A los tres meses de edad hay importantes diferencias si el individuo fue alimentado al seno materno o si fue alimentado con fórmula, hay mayor diversidad cuando se alimentó por fórmula, sin embargo hay menos genes biosintéticos, metabólicos e inmunológicos y pueden ustedes ver en la tabla la predominancia de bacterias en caso de los individuos alimentados al seno materno o con fórmula. Curiosamente incluso si se combinan el seno materno con pequeñas cantidades de fórmula, esto ya hace que le cambien la microbiota del individuo, se está intentando modificar las fórmulas bajándolas en fosfato y proteína y con eso se ha logrado demostrar, producir un patrón similar en bifidobacterias a la alimentación al seno materno. Los individuos que tienen alimentación con fórmula, tienen más firmicutes asociados con la absorción de energía y asociados también con la obesidad en la etapa posterior de la vida, por eso es tan importante seguir concientizando a las madres de alimentar lo más posible a sus hijos con el seno materno. En cuanto a la ablactación, en un estudio de ablactación de 605 bebés en 5 países europeos, se obvió que las influencias iniciales en la composición de la microbiota persisten, aunque la dieta incrementa bifidobacterium, clostridium, cocoides, bacteroides, los individuos previamente alimentados al seno materno tienen más bifidobacterium y los que tienen fórmula más bacteroides y clostridium, cocoides y la edad de la ablactación no tuvo una influencia sobre la composición de la microbiota. La cantidad de información, como ya nos mostró la doctora Abreu, que se obtiene a partir del análisis de la microbiota fecal es impresionantemente grande, por eso se han desarrollado los enterotipos, tratar de aglutinar los diversos tipos de bacterias que se encuentran y asociarlos con la dieta y asociarlos con la enfermedad y se han encontrado ciertas relaciones entre los enterotipos con la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome intestino irritable, la obesidad y otros. Y en este análisis de los enterotipos, en un estudio de 300 individuos, se tomaron muestras de 18 sitios corporales y eso se repitió a lo largo del tiempo y se encontró que, a pesar de que las comunidades son más o menos estables con el paso del tiempo, pero ellos sí pudieron encontrar una asociación entre los enterotipos y la historia de alimentación al seno, porque estos eran adultos. Muy interesantes los estudios en gemelos, los pares de gemelos adultos monocigóticos o disigóticos, que son concordantes en peso, tienen una microbiota muy parecida, o sea, no importa si son monocigóticos o disigóticos, mientras hayan estado en el seno materno más o menos al mismo tiempo, van a tener una microbiota parecida. Y esto nos habla del efecto de la exposición temprana, además ellos tienen microbiotas parecidas a las de sus madres, sin embargo, cuando estudiamos gemelos discordantes en peso, entonces ahí su microbiota ya no se parece tanto, o sea, es mucho más parecida a la microbiota de los gemelos concordantes en peso que de los discordantes en peso. Datos muy importantes que nos hablan de la combinación de la genética y el ambiente. Un efecto interesantísimo de la influencia de la dieta en la microbiota es lo que pasa con los japoneses y la ingestión de algas. Hay una bacteria de vida libre que es la Sobelia galactaniborans, la cual tiene unas enzimas que son las porfirinasas, las cuales son capaces de digerir las algas. En algún momento de la historia, esta Sobelia le compartió sus porfirinasas a los bacteroides plebeyus, los cuales forman parte de la microbiota humana y estos están en el intestino de los japoneses, no están en el intestino de los occidentales y entonces por eso ellos digieren muy bien las algas. Es que si les caen pesadonas, ya saben que les faltan las porfirinasas. ¿A qué bacterias alimentas? Y eso es lo que obtendrás de microbiota. El tipo de bacterias presentes en la microbiota en parte está determinado por el sustrato alimenticio del tubo digestivo y por la competencia con otras poblaciones bacterianas. Entonces, si le damos de comer a nuestra microbiota una dieta alta en frutas y verduras con polisacáridos, vamos a tener cierto tipo de microbiota y si los alimentamos sobre todo de carne, vamos a tener una microbiota distinta. La alimentación de omnívoros, herbívoros y carnívoros, pues es muy distinta. La dieta que tiene un alto contenido de productos animales, aumenta microorganismos que son tolerantes a la bilis, como los alistipes, la bilófila y bacteroides. Y esto disminuye los niveles de firmicutes que metabolizan los polisacáridos de las plantas, como la roseburia, el eubacterium rectale y el ruminococos bromi. Y como ya hemos visto, firmicutes son importantes para la producción de los ácidos grasos de cadena corta que alimentan a los colonocitos y además tienen otras funciones. En estudios que se han hecho comparando poblaciones, poblaciones aquí en este caso de Estados Unidos, en azul y poblaciones amerindias de Venezuela y de Malawi, se vieron diferencias importantes en el tipo de microbiota que tienen en su intestino y esto se mantiene a lo largo del tiempo. Una dieta alta en proteínas produce ciertos productos de la fermentación de las mismas, produce una mayor diversidad de gases y sus metabolitos, induce productos de putrefacción, están asociadas, como todos sabemos, tienen un pequeño riesgo aumentado del carcinoma colorectal y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y además se producen amonios, sulfuro de hidrógeno, aminas, fenoles, tioles, indoles, que han demostrado ser citotóxicos, genotóxicos y carcinogénicos. Entonces, el metabolismo de las proteínas por medio de las bacterias es muy importante. Ahora bien, la dieta alta en grasas aumenta la permeabilidad del intestino. Este incremento de la permeabilidad del intestino hace que entren más lipopolisacáridos en la circulación y como todos sabemos, los lipopolisacáridos en la circulación se han asociado a diversas enfermedades metabólicas. Esto también incrementa la producción hepática de ácidos biliares y los ácidos biliares son importantes reguladores del tipo de bacterias que proliferan en el intestino. Los ácidos biliares secundarios son producidos a partir de los primarios por la microbiota colónica y son potencialmente carcinogénicos. Y la dieta está muy influenciada, influencia mucho a la obesidad y no solamente por la cantidad de calorías ingeridas, sino por el desarrollo de la microbiota. La microbiota de un individuo obeso es notablemente diferente a la de un individuo delgado. Hay una asociación en la capacidad de cosechar energía de la dieta. La microbiota tiene que ver con qué tanta energía sacamos de la dieta. Entonces, la diversidad de la microbiota es distinta, la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta y se piensa que la microbiota del obeso tiene mayor eficiencia para degradar los carbohidratos no digeribles. La microbiota además puede modular los genes que afectan la disposición de la energía en los adipocitos, o sea, es capaz de decirle a los adipocitos qué tanto guardar y qué tanto quemar. Se teme que el tipo de dieta occidental llena de grasa y azúcar pueda modificar la genética de la microbiota, afectar la actividad metabólica y ser el causante de la obesidad que estamos viviendo en todo el mundo. ¿Cómo le hacemos para engordar un ratón? Un mecanismo bien conocido para engordar un ratón es darle de comer una dieta alta en grasa y azúcares durante ocho semanas y ya obtienen un ratón gordito. Esto hace que se disminuyan los bacteroidetes y se incrementen los firmicutes. Y en humanos se han hecho estudios, este estudio con 12 delgados y 9 obesos, les dieron cambios en su dieta de tal manera que pudieran modificar su microbiota y ellos lograron un incremento del 20% de los firmicutes y la misma disminución de los bacteroidetes. Y con eso lograron que ingiriendo la misma cantidad de alimentos hubiera una extracción de 150 kilocalorías más de la dieta, esto es suficiente para hacer que la gente suba de peso después de un tiempo. Cuando tomamos ratones libres de gérmenes y les ponemos microbiota de otro organismo, ya sea humano o otro ratón que han vivido una vida normal, entonces decimos que los estamos convencionalizando. Cuando convencionalizamos a ratones libres de gérmenes con microbiota de ratones de vida libre, de vida normal, obtenemos ratones delgados. Cuando convencionalizamos ratones libres de gérmenes con la microbiota de ratones obesos, entonces logramos ratones obesos, empiezan a subir de peso. Cuando convencionalizamos a ratones libres de gérmenes con microbiota humana, si a estos ratones convencionalizados con microbiota humana los ponemos a comer alimentos altos en frutas y verduras, entonces vamos a obtener ratones delgados. Pero si les damos de comer dieta alta en grasa y proteínas, entonces vamos a obtener ratones obesos, empiezan a subir de peso. Ahora bien, si le damos, transplantamos microbiota humana a ratones delgados, pero luego a estos ratones, a un grupo lo ponemos a consumir dietas altas en grasas y proteínas animales y a otras dietas altas en polisacáridos de frutas y verduras y después se lo ponemos a ratones libres de gérmenes, perdón, lo pasamos a ratones de libres de gérmenes, entonces vamos a encontrar que a pesar de consumir la misma cantidad de energía, los ratones convencionalizados con ratones que tienen microbiota humanizada, alta, alimentada con proteínas, van a subir más de peso, a pesar de que comen exactamente lo mismo, entonces la microbiota sí nos puede hacer aumentar de peso. Entonces la colonización de microbiota obesogénica aumenta la utilización de polisacáridos no digeribles, modula genes del depósito de grasa y energía, incrementa el ingreso de glucosa en el intestino, incrementa la fermentación de carbohidratos hasta ácidos grasos de cadena corta y estimula la síntesis de triglicéridos en el hígado. En humanos delgados, varios estudios demuestran que hay más bacteroidetes y en los obesos más firmicutes y la microbiota de tipo obeso se caracteriza por un incremento de la relación firmicutes sobre bacteroidetes. Las bifidobacterias y los bacteroides SPP protegen contra la obesidad. La dieta y la endotoxemia, también se ha demostrado que dietas altas en grasas, producen una reducción de genes que codifican proteínas de las uniones intercelulares y al reducirse las proteínas de uniones intercelulares es cuando pueden pasar los lipopolisacáridos que hablábamos antes, eso altera la permeabilidad intestinal y hay una endotoxemia por la translocación de lipopolisacáridos que como mencioné antes promueven la inflamación. Y los ácidos grasos de cadena corta son protectores contra la obesidad inducida por dieta y sobre todo por efectos interesantísimos sobre una serie de receptores y las hormonas anorexigénicas que estimulan. Los ácidos grasos de cadena corta estimulan a los receptores GPR43 y GPR41 y estos aumentan la expresión del polipeptido YY, que es una hormona de la saciedad. Por otro lado, la estimulación, la expresión de GPR41 incrementa la expresión de leptina en los adipocitos y también aumenta la formación intestinal del péptido parecido al glucagon tipo 1, GLP1, que este reduce el hepatito, incluso es utilizado de manera inyectada a largo plazo para reducir el peso. Y después de todo esto, pues quiero decirles que en conclusión la microbiota se establece desde el nacimiento, la alimentación al seno materno o fórmula la modifica y su modificación persiste a largo plazo, hasta la etapa adulta, persistiendo los cambios en la microbiota. El efecto de la alimentación al seno materno persiste por vida, el tipo de dieta del individuo está asociado a la extracción de energía, de tal manera que no solamente es la cantidad de calorías ingeridas, sino la extracción calórica de las calorías y la alimentación puede tener una influencia sobre la microbiota y esta sobre el peso corporal. En conclusión, a darle el seno materno a los niños y a comer frutas y verduras. Muchas gracias.